Hola, hola gente, que tal chicas, bichos, bichas, como se encuentran? Que le hizo Viquita? Me estaba echando espray para matarme la cucaracha, pero yo le dije que esta no se muere por más que me le eche espray Que le dije, que le dije patrón? Es del negro, es para cucaracha negra Ay, pero la mía está chela Que le dije, ya vio? Que le leí la mente Porque cuando fue a buscar esos botes, yo estaba en la pila y ella los fue a lavar Y me dijo, esto lo voy a ocupar para jugar y cuando yo lo lleve, alguien va a salir con una bayoncada Sí, ya vio? Y esto no espera de macho Y más de la Lupita, no, de que la Lupita siempre sale con su fron Fue una persona humilde Y pensó justamente en vos La principal viene a la Lupita Sí, miren, ella viene en cristianismo, miren como viene Entra al Youtube, ¿cómo es? Youtuber Al Youtuberismo Así No, porque este lo ando porque me lo regalaron Y yo lo cuido, cuido las cosas que me regalan Lo que vos me regalabas y lo tengo alchadito, mira, rosan Para que veas Yo todavía tengo las pulseras cuando iba a la escuela y tengo 7 años de no estudiar, mamacita Porque me gusta cuidar las cosas Ajá No es por otra cosa Y si esta me la regalaron y por eso lo cuido Como si Como si fuera algo así Como que vale mucho, mucho Ey, bicha, me están queciendo los pelos Muy alegado, mira Sí, ya te los veo largos Miren, miren para atrás Bueno, pues miren, buenas tardes para todas esas personas que nos miran ahí y saluden Bichas que maleducadas han venido ahora No, no Educadas las hipotas, primero dijo hablar barbaridades y ahora no va ¿Qué barbaridades ha hablado yo? No, hazlo para ver Es que Yo no he hablado ninguna barbaridad Estábamos hablando, píjate No fueron a la escuela que no les enseñaron a saludar Sí, fuimos, sí, fuimos Pero no hay necesidad de ir a la escuela para ser educados Sí No, pero como estaban hablando es porque le iban a meter la cucaracha Y que nos enseñaron a que ella la pinta No, esa era mi boca, tu boca es otra No sé si era cargado, pero si uno quiere hablar Aquí vuelve No, 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 yo siempre la tenemos mamacita ¡Otra opción! Vamos, vamos, vamos ¿Qué quiere, bichita? Buenas tardes, queridos suscriptores Les deseamos que tengan una feliz tarde Bueno, no sé niñas que ahora van a ver este video Pero mañana, tarde, noche, lo que sea Buenas tardes, buenas noches Es que esta no me la puedo meter O sea, lo veo muy chiquito para usted ¡Ajá! ¡Espérese! Y quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que nos han apoyado Sí Por el apoyo incondicional que nos da Y que Diosito lo bendiga y nos sigan apoyando Mire, viene bien Y que papito Dios And las pestañas Otra día No me dio tiempo para ponérmela Y que papito Dios Por eso que no solo sí No, tiene que echarle la pellita Y espera que me pegue O sea, se con ratito Pero vamos a que yo la voy a poner de esa Y te anda y me la pidas por ti Pero no te puedes maquillar ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienen un gran cuidado O sea, ¿por qué no? Mucho cuidado Le recomiendan no maquillarse Se lo recomiendan Si usted lo quiere hacer Es opcional Pero acuérdese que usted Ah, pues no, mi madre Porque me voy a poner Me voy a poner Usted para limpiarse Se pone con toallita Y cosita así, ¿no? Pues entonces ahí como quiera Tiene que tener mucho cuidado Y no se la va a despegar Ah, pues mi madre Mejor compro Porque a mí me voy a poner A para ponerme maquillar Me voy a poner Y te las quitas Ah, es que quítate tú Que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La perra, la pesta ¿Qué tal? La perra, la pesta Sí, vuelta, vuelta Yo mejor me callo Yo mejor me callo No, te está sirviendo ir al gym Haceme bula Lupe Si, está haciendo efecto No ve pues Ah, es que es para ¿Y para qué trae el balcón? A ver Para matar con jarachas para un jueguito como cuando mi chucho dice le da esta alegre le dan veneno no como cuando le echan paigón a la Isabel no demasiado a la gente como se burla yo no me estoy burlando bueno yo un jueguito destrego mucho Viquita y usted darse la vuelta usted se trapo solo se amarra atrás verdad no 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 ay lo siento por jugarla mal yo jugué yo traje la mía ah no no vine a grabar con esa no esta perdonada si 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 pero la de la anita tiene una no pero tambien tenemos una voz igual que es como cuando se ponen esos que solo una pita la proxima vez que vengamos a grabar vamos a poner la camisa que tenemos igual si ay vos espereme anita ya vamos a hablar con usted y vos estas diciéndole a la bicha que le ha hecho efecto que no se que y mira vos andas igual que ella date la vuelta no pero a vos el color ese te ayuda un poco en cambio a anita no le ayuda a profundizar porque es mas resaltado este como que es mas opacado y este es mas resaltado y a mi para acá no yo no le he mirado eso a la mujer porque vos lo hayas mirado es otra cosa ah pues lo que ella te vio es otra cosa osea de las pompis pues de ahi y a vos como es mas opaco como que siento que la menos yo quiero sentirme que siente yailin 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 pues si yailin que pasa como se siente ella con las algas ajá ahora si comencemos en grupo en grupo piedra papel o tijera 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 vamos otra vez para atrás piedra papel o tijera Así quedaron, vamos a ver. Vaya, decida quién va a estar allá con esto, se trata de que va a poner el vaso con la mayor fuerza que tiene, y van a dar vuelta la que está al otro lado, tiene que quitar, cacharlo. No mi amor, vos lo cachas y yo le doy vuelta. Son tres vasos. Sí bebé, sí, ya lo vi yo. Tres vasos, pero como no puede engrascarlo. Y le vas a quitar la tapa vos, Lupe. No, estoy diciendo eso hoy, porque es poco más, no, no le quito, que también le puede quitar. ¿Tiene que caer así? Sí. Pero como ven, es muy difícil de que les caigan los tres enfocados en esto, así que el primero que caigo lo ponen en la esquina y agarran los dos. Hasta que caigan los tres? Ajá. Ok. A ver si no es un ojito. Ya, pajilla, bote. Bueno, esto comienza en 1, 2, 3. Espérate. Con estas dos muñas que están cargando va a ser bien imposible. Rápido hija. ¿Y tienen que salir a buscarla ustedes? Sí, nosotros buscarla. Ok. ¡Ay! 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 Hay viento, hay viento, hay viento, tranquilícense. ¡Ay! 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 No estábamos grabando. No estábamos grabando y no tenía sueño. Ahora que nos venimos aquí, ay, ya no aguanto. No. ¡Ay! 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 que mete el vaso va a ganar así vamos a hacer porque no lo van a lograr a meter todos ya vi que estaba un poco difícil y no se va a poder pueden hacer cambios si quieren porque es mentira los tres no los van a meter pueden hacer cambios si quieren hay viento ahorita vamos vamos chicas la primera que lo haga la primera que lo logre corra corra vicky nada nada fíjense que hay juegos que se ven bien fáciles desde está rompiendo detrás de cámara pero al intentarlo si cuesta como la brisa va para allá como la mesa nos ponemos nosotros así por allá dice que ahorita a veces no la va a dejar así no usted yo creo que así le hace nada chicas nadie ha podido meter nada corran no 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 ahora no hay viento, ahora no hay brisa es cuando pueden vamos, ustedes pueden y vos no hiciste intercambio con Vicky solo le salta para arriba solo le andan, ustedes le andan algo cerca siempre se le sale, ya entró dos veces y se le salió se le salió, si ah pues andan cerca, andan cerca, andan cerca ah pues andan cerca vamos, vamos, vamos en las quijadas hay viento corre lanita, corre difícil hagámonos la sombrita pues aquí para que no se le pase aquí de quitanita valda todo difícil, vos no hiciste cambio verdad ustedes no hicieron cambio lo logró bueno lo lograron mejor dicho lo lograron pero tuvieron varios intentos me fijé que habían bastantes intentos no desperdicié porque se caía adentro pero se salía pero se caía adentro pero se salía o sea caía pero es plus rebotaba es que en el primero así me pasó a mi también que en el rebotón se te salen rebotaban y regresaban es difícil pero no nada no yo sé que en el rebotón se sale oye en el rebotón siempre se sale en el rebotón siempre se sale no depende depende de como sea alto el rebotón ahí se sale o por qué fuerza vaya pues se sale pues sí porque claro yo no soy muy chato yo me cansé yo también se cansaron más de andar recogiendo los vasos porque estar haciendo eso pues estaban paradas y se miraba fácil pero no lo estaba muy complicado por el norte yo ya si les pegaba un poco de aquí lo miraba imagino que también los suscriptores ahí verdad pero bueno pues mire gracias a todos por vernos ahí espero que les guste el vídeo aquí están las chicas ahí es Lupita, Viquita, Esmeraldita y Anitta y Bodoquito nos vemos hasta la próxima